Conclave de Diputados Ciudadanos El Movimiento Ciudadano celebrará en el puerto de Acapulco su gran conclave nacional de diputados locales y en donde se podría elegir al Coordinador Nacional de los Diputados Estatales. En este sentido luego de celebrarse la Asamblea Mensual de la Coordinadora Ciudadana Nacional, el nombre del Ingeniero Gaspar Córdoba Hernández, empezó a sonar fuertemente para ocupar esta posición. Esta reunión nacional de los diputados locales de Movimiento Ciudadano se efectuará los días 21 y 22 del presente en el puerto de Acapulco y ahí se discutirá la Agenda Nacional de los Diputados Locales. Y los puntos más relevantes que el diputado Córdoba Hernández lleva en su portafolios es el relativo a establecer comités ciudadanos en apoyo al desarrollo, que serán los encargados de coadyuvar con las autoridades en las tareas de vigilancia y supervisión de las obras que se realicen en las comunidades. En este sentido Gaspar Córdoba precisó que es una responsabilidad social y política de la ciudadanía el colaborar con las autoridades de los tres niveles de gobierno en la supervisión de las obras que se realicen en las comunidades a fin de corroborar la correcta aplicación de los recursos y acabar con la corrupción.